Buenos días, mi nombre es Ángela Zulvaga Rebolledo, soy becada de ginecología y obstetricia de la Universidad de Chile y a continuación voy a hacer mi presentación que aborda dos temas de gran relevancia, el hígado graso agudo del embarazo y la embolía del líquido amniótico. Para iniciar, comenzaremos nuestra presentación hablando acerca del hígado graso agudo del embarazo. Esta corresponde a una patología de rara ocurrencia, con una incidencia de 1 en 15.900 recién nacidos vivos, se caracteriza desde el punto de vista histológico por una infiltración grasa microvesicular en los hepatocitos y ocurre de manera casi exclusiva en el tercer trimestre del embarazo, teniendo un carácter reversible una vez que ya ocurre el parto. Cursa desde el punto de vista clínico con un deterioro agudo que puede ocasionar tanto una insuficiencia hepática aguda como una falla multisistémica, lo que a su vez condiciona que aparezcan las complicaciones maternas y fetales. La complicación más grave desde el punto de vista materno es su fatalidad, que antiguamente era de más de un 75%, pero actualmente, dado la ocurrencia del parto oportuno y la atención materna de soporte, ha disminuido a menos del 5%, lo que a su vez estas intervenciones mencionadas contribuyen a que ocurra una recuperación materna adecuada. Dentro de los factores de riesgo para presentar esta patología, nos encontramos con el déficit de 3-hidroxacil-coa-deshidrogenasa de cadena larga a nivel fetal. Este corresponde a un trastorno mitocondrial que impide la oxidación de ácidos grasos de cadena larga, sobre todo en los periodos de ayuno. Afecta principalmente a niños en su primera infancia y cursan en su gran mayoría con hipoglicemia hipocetósica, acidosis metabólica, hepatopatía, hipotonía y afectaciones cardíacas. Otros factores de riesgo a mencionar es haber tenido un episodio previo de un hígado graso agudo en el embarazo, los embarazos múltiples, preeclampsia o síndrome de HELP, el sexo masculino y un índice de masa corporal menor a 20. Desde el punto de vista de la fisiopatología, no está del todo clara, pero lo que sí se sabe es que los defectos en el metabolismo de los ácidos grasos durante el embarazo parecen influir. Nosotros sabemos que los ácidos grasos libres aumentan durante el embarazo y esto ocurre principalmente al final de la gestación para estimular el crecimiento y el desarrollo fetoplacentario. Cuando existe un metabolismo materno fetal defectuoso, esto conlleva a que haya una acumulación de productos intermedios en sangre y en hepatocitos. Así vamos a ver desde el punto de vista histológico una infiltración grasa microvesicular de los hepatocitos, signos de inflamación, que es lo que podemos ver en la imagen de la derecha, y esto va a estar predominantemente en las zonas hepáticas 2 y 3, es decir, pericentral y medias. Desde el punto de vista de la microscopía electrónica vamos a ver alteraciones inespecíficas en el tamaño y forma mitocondrial y desde el punto de vista de la oxidación de ácidos grasos vamos a tener defectos congénitos condicionados por el déficit de la enzima que ya habíamos conversado. La acumulación de los metabolitos de esta enzima a nivel mitocondrial van a traducirse en una toxicidad en hepatocitos maternos, desencadenando así la patología. Desde el punto de vista del cuadro clínico, en relación a la clínica, lo primero es decir que es una clínica de tipo progresivo. Ocurre en el tercer trimestre, principalmente entre las 32 y las 36 semanas, aunque hay estudios que alargan este periodo hasta las 38 semanas. En un inicio, la clínica es bastante inespecífica. Las pacientes cursan con náuseas, vómitos, compromiso de estado general, astenia, epigastralgia, anorexia, una ictericia que va a ser de carácter progresivo y en algunos casos pueden presentar cefalea. Importante mencionar que el 50% de estas pacientes podrían cursar con proteinuria, hipertensión arterial y edema, lo cual es importante tener en consideración al momento de hacer diagnósticos diferenciales. Podrían presentar prurito también, pero es raro. Podrían presentar signos de insuficiencia hepática, asitis, ictericia, encefalopatía. Cuando ya la paciente presenta encefalopatía, estamos ante un cuadro grave, afortunadamente infrecuente. En relación al laboratorio, se va a caracterizar por una hiperbilirubinemia y un aumento de las transaminasas mayor si lo comparamos con los cambios que se producen a nivel del laboratorio en la preeclampsia. Además, algo característico es que va a cursar con hipoglicemia, que este también es un signo de insuficiencia hepática. Los tiempos de coagulación van a estar alterados y va a haber un déficit de fibrinógeno. Y cuando cursemos con un cuadro severo, además de la encefalopatía hepática, que va a estar a su vez también condicionada por una hiperamonemia, vamos a tener alteración de la función renal, trombocitopenia y coagulación intravascular diseminada. Para el diagnóstico, contamos con los criterios de SRAM-C, los cuales tienen que ser seis o más de los siguientes que voy a mencionar en ausencia de otra causa y en presencia durante el tercer trimestre del embarazo. Dolor abdominal de predominio hipogástrico, vómitos, poliuria, polidipsia, encefalopatía, ascitis, una leucocitosis mayor a 11.000, una coagulopatía o un tiempo de protrombina mayor a 14 segundos, hipoglicemia menor a 72 miligramos por decilitro, hiperbilirubinemia, amonemia mayor a 47 micromol por litro, ácido úrico mayor a 5.7 miligramos por decilitro, transaminazas mayor a 42 unidades por litro, una falla renal aguda traducida en una crea mayor a 1.7, un hígado brillante en ecografía y grasa microvesicular en biopsia hepática. Cabe destacar que este último criterio diagnóstico es un criterio mayor para realizar el diagnóstico y no necesita, si es que está este presente, cumplir con otros cinco criterios adicionales para hacer el diagnóstico. Estos criterios tienen una sensibilidad de un 100%. La sensibilidad está dada gracias al gran número de signos o síntomas que tiene que presentar la paciente para poder constituir el diagnóstico de hígado graso agudo del embarazo. Sin embargo, tiene una especificidad de un 57%, un valor predictivo positivo de un 85%, de un valor predictivo negativo de un 100% y algo importante es que tenemos que emplearlo en pacientes sin otras patologías hepáticas, lo que en algunas ocasiones podrían disminuir nuestro espectro de consideración. Dentro de los diagnósticos diferenciales, los más importantes son los síndromes hipertensivos del embarazo, la preeclampsia severa y el síndrome de HELP, que muchas veces pueden cursar de manera sobrepuesta. Y vamos a presentar en estos tres casos, es decir, la preeclampsia severa, el síndrome de HELP y el hígado graso agudo del embarazo, hipertensión, aunque la hipertensión va a ser hasta un 90%, en la preeclampsia severa, hasta un 70%, 80% en el síndrome de HELP y solamente un 50% en el hígado graso agudo del embarazo. Vamos a presentar también falla hepática y tasas de complicaciones maternas elevadas, aunque estas dos últimas aseveraciones son más frecuentes en el hígado graso agudo del embarazo en comparación con los síndromes hipertensivos del embarazo. Otros diagnósticos diferenciales descritos en la literatura son la colestasia intrehepática del embarazo, la hepatitis fulminante y una descompensación de una patología hepática de base como un daño hepático crónico. En relación al manejo y la vía del parto, lo primero es que ante el diagnóstico de un hígado graso agudo del embarazo tenemos que interrumpir el embarazo independientemente de la gestacional. Y esto es debido al alto riesgo de mortalidad materna, a las complicaciones secundarias que pueden ocurrir en relación a esta patología, coagulopatías, encefalopatía hepática, pancreatitis, entre otros. El manejo tiene que ser multidisciplinario. El manejo debe ser médico desde el punto de vista de la falla hepática y del daño de órganos múltiples. Tiene que haber una monitorización y tratamiento de la hipoglicemia y un manejo de la coagulopatía. Se recomienda que el manejo sea por un ginecobstetra, un anestesista, intensivista, gastroenterólogo, neonatólogo, desde el punto de vista del recién nacido. Y el manejo de la paciente tiene que ser en UCI para poder tener adecuadas medidas de soporte. La interrupción del embarazo tiene que ser por la vía más expedita, que por las edades gestacionales a las cuales vamos a interrumpir el embarazo, lo más probable es que sea una cesárea. Idealmente, antes de realizar la cesárea, se tiene que estabilizar el trastorno de coagulación concomitante. Y como neuroprotección, en prematuros podemos utilizar sulfato de magnesio. Hay unos estudios que aparecieron a principios de los 2000, otros en el 2010, que hablaban acerca de un manejo médico antes de realizar una interrupción. Y este manejo lo planteaban hacer con plasmaféresis, porque esto producía una protección de los hepatocitos gracias a que disminuía el estrés oxidativo que ocurría con ellos. Sin embargo, se ha demostrado que el manejo médico en el hígado graso agudo del embarazo aumenta la tasa de riesgos de sufrir complicaciones, de mortalidad materna, y por otra parte, netamente retrasa el desenlace que finalmente termina siendo el mismo, que es la interrupción del embarazo. En relación al periodo posparto, señalar que la resolución del cuadro se produce de manera total a los 7 a 10 días posparto, mejora inicial es luego de los 2 días posparto. En relación a las secuelas del cuadro médico, no existen estudios a nivel de la literatura de seguimiento a largo plazo de estas pacientes, sin embargo, se estima que no existen secuelas. El trasplante hepático es bastante raro, ya que el hígado graso agudo del embarazo, como he mencionado durante la presentación, tiene una alta tasa de mejoría posterior al parto. En cuanto a la recurrencia del siguiente embarazo, se recomienda que exista una vigilancia de la función hepática en caso de que la paciente vuelva a embarazarse, pero el haber tenido un hígado graso agudo del embarazo en el embarazo previo, no es un criterio de inducción de parto del embarazo actualmente, Obviamente, si es que la paciente presenta alguna alteración en relación a sus pruebas hepáticas o estudios imaginológicos, podría considerarse esto último. En relación al recién nacido, se recomienda estudiar el déficit de la 3-hidroxiacilcoa deshidrogenasa de cadena larga, ya que esto ha demostrado disminuir considerablemente las complicaciones severas neonatales. El 20% de la mortalidad perinatal se debe al compromiso materno agudo, sin embargo, hasta un 57% de la mortalidad perinatal se asocia a prematuras. Continuando con nuestra presentación, vamos a hablar acerca del segundo tema que nos convoca, que es la embolía del líquido amniótico. Esta es una entidad definida hace ya más de 90 años, casi 100. El primer caso está descrito en el año 1926. Es una patología que es enigmática y devastadora, dado que tiene una mortalidad que pudiese alcanzar hasta el 90%. Es una emergencia obstétrica que ocurre rara vez. Está descrito una incidencia de 2 a 6 por cada 100.000 embarazos. Ocurre al final del embarazo. Y la supervivencia de las pacientes dependen del reconocimiento del cuadro y del tratamiento precoz de éste. La incidencia es variable según los nuevos estudios, yendo de un 20% hasta un 90%, como veíamos en la diapositiva anterior. Ocurre en un 70% durante el parto, un 11% después del parto, y en un 19% durante una cesárea. Y muy raramente ocurre durante un procedimiento intrauterino o un aborto. En relación a la fisiopatología, no está del todo clara, pero actualmente la hipótesis más aceptada es una hipótesis inmunológica. En donde lo que se intenta explicar es que ocurre una rotura en la interfaz materno-fetal, lo que va a condicionar que haya una entrada de líquido amniótico en la circulación sistémica materna. El líquido amniótico contiene células fetales y otros materiales antigénicos que van a propiciar a que haya una activación anormal de procesos humorales e inmunológicos, además de una liberación de sustancias vasoactivas y procoagulantes, similar a lo que ocurre con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Cabe mencionar que esta activación va a producir efectos sistémicos, pero los efectos sistémicos están condicionados por esta respuesta inmunológica exagerada, no por una obstrucción mecánica de las arterias pulmonares por componentes celulares ni detritos del líquido amniótico como se pensaba en algún momento. Por otra parte, tampoco existe una obstrucción de las arterias pulmonares con el líquido amniótico porque el líquido amniótico en sangre se ha demostrado que es soluble. En relación a los efectos sistémicos, ocurre una presión pulmonar aumentada, lo que va a condicionar que la presión del ventrículo derecho aumente y hay una falla del ventrículo derecho. Esta falla, a su vez, va a condicionar una insuficiencia del ventrículo izquierdo, condicionando clínicamente una hipotensión sistémica. Por otra parte, la hipertensión pulmonar va a ocurrir o va a generar un desbalance entre la ventilación y la perfusión, se va a desencadenar un edema pulmonar agudo de origen cardiogénico y una insuficiencia respiratoria hipoxémica. En relación a muestras de esputo y de pacientes que han presentado este cuadro, se ha visto y se ha establecido que existe un daño de la membrana endotelial alveolar y de fuga capilar porque en estas muestras de esputo se ha constatado presencia de líquido amniótico y de proteínas del edema agudo de pulmón que presentan estas pacientes. Por otra parte, va a ocurrir una activación del factor 7 de coagulación de las plaquetas y liberación de mediadores inflamatorios, lo que a su vez va a propiciar una activación de la cascada de coagulación que finalmente va a terminar desencadenando una coagulación intravascular diseminada y la coagulación intravascular diseminada finalmente va a contribuir a que se desarrolle una disfunción isquémica de órganos terminales, una falla multiorgánica y una estabilidad hemodinámica. Este diagrama que vemos a continuación resume un poco lo que yo les conversé anteriormente y me quiero detener en esta diapositiva netamente para mostrar estas imágenes que son cortes de pulmón que se analizaron de manera histológica en una paciente de 39 años que presentó una embolía de líquido amniótico y lo que se ve teñido son mastocitos, lo cual de alguna manera podría sustentar que la hipótesis actual de que tiene mediadores inmunológicos vendría siendo la fisiopatología de la embolía de líquido amniótico por ahora, hasta que no aparezca otra hipótesis. En relación a los factores de riesgo, se describen factores en relación más que nada al parto, el parto por cesárea, el parto instrumental, algunas anomalías placentarias como la placenta previa, el desprendimiento de placenta, la placenta creta, la preeclampsia y eclampsia. Sin embargo, no existe ningún factor de riesgo clínico o demográfico que permita predecir con certeza la ocurrencia de una embolía de líquido amniótico y esto implica a que no existen cambios que podamos realizar en la práctica obstétrica habitual que permitan evitar la ocurrencia de una embolía de líquido amniótico. En relación al cuadro clínico, se caracteriza por la triada hipoxia, hipotensión, coagulopatía. El 90% de las pacientes que presentan este cuadro tienen una presentación clínica abrupta, catastrófica y rápidamente progresiva. Cursan con compromiso cardiorrespiratorio, presentando hipoxia, hipotensión, dos de los componentes de la triada, un edema pulmonar agudo no cardiogénico, una hemorragia hasta en un 80% que está condicionada por la coagulación intravascular diseminada y esta va a ocurrir hasta 30 minutos después del compromiso cardiorrespiratorio. Dentro de los signos y síntomas, un 30% de las pacientes tienen un aura que se caracteriza por la sensación de fatalidad repentina, escalofríos, náuseas, vómitos, agitación y cambios en el nivel de conciencia. Presentan posteriormente saturación de oxígeno, disnea, taquipnea, cianosis, crepitante y en algunas ocasiones sibilancias, esto condicionado por el compromiso respiratorio. Finalmente, van a cursar con una insuficiencia respiratoria y o paro cardiorrespiratorio súbito y el paro cardiorrespiratorio súbito generalmente va a ser secundario a una taquicardia ventricular sin pulso sostenida o a una fibrilación ventricular. Por lo general, son ritmos del paro cardiorrespiratorio. En relación al laboratorio y a la imaginología, en cuanto al laboratorio vamos a tener en relación a la coagulación un dímero D elevado con un fibrinógeno bajo y alteraciones en relación a los tiempos de coagulación. Y estas alteraciones, como mencioné, van a ocurrir 30 minutos después del compromiso cardiopulmonar. En relación a los gases arteriales vamos a tener hipoxemia que a menudo es acentuada. Rara vez va a ocurrir una hipercabnia y podría ocurrir en caso de una hipotensión prolongada o un paro cardiorrespiratorio o la acidosis metabólica. En relación al ecocardiograma vamos a constatar un aumento de la presión pulmonar condicionado por una hipertensión pulmonar y una insuficiencia de ventrículo izquierdo que también podríamos ver insuficiencia de ventrículo derecho en donde los ventrículos se van a ver dilatados e hipoquinésicos. Y en relación al electrocardiograma lo más frecuente es una taquicardia sinusal pero siempre tenemos que estar pendientes de pesquisar las arritmias del paro cardiorrespiratorio. Taquicardia ventricular y fibrilación ventricular una de las que mencioné anteriormente. Estos criterios corresponden corresponden a los criterios para diagnosticar la coagulación intravascular diseminada y se establece el diagnóstico cuando el score es mayor o igual a 3. Con respecto al diagnóstico de la embolía del líquido amniótico Clark y Romero en el año 2016 establecieron criterios diagnósticos y deben estar todos presentes para poder hacer el diagnóstico. Tiene que haber un paro cardiorrespiratorio o una hipotensión asociado a hipoxia. Una coagulación intravascular diseminada según los criterios que habíamos visto anteriormente que ocurra durante el parto o 30 minutos posterior al alumbramiento y que haya ausencia de fiebre ya que la hipotensión e hipoxia en concomitancia con fiebre podría desviarnos y pensar en un shock séptico más que en una embolía del líquido amniótico. Pero algo importante a considerar es que todo paro cardiorrespiratorio que ocurra durante un parto si es que no tenemos la causa clara debe ser sospechado y manejado como una embolía del líquido amniótico hasta que se demuestre lo contrario. Ya porque esto podría impactar de manera directa después en la evolución de nuestra paciente. Con respecto a los diagnósticos diferenciales tenemos el tromboembolismo pulmonar algunos tipos de shock como el shock cardiogénico el shock anafiláctico y el shock séptico que habíamos conversado anteriormente la eclampsia. En cuanto al manejo nos basamos en cuatro pilares. El primer pilar realizar una reanimación cardiopulmonar de alta calidad esta es compresiones torácicas rápidas aproximadamente 100 por minuto enérgicas que al menos se unta el esternón dos centímetros y con una mínima interrupción al momento de cambiar entre masajeadores. Tiene que haber un soporte hemodinámico con cristaloides puede ser suero fisiológico o ringer lactato pero en administraciones en bolos de 500 cc. Usar vasopresores en caso de que tengamos un shock refractario a volumen y priorizar en este caso la noradrenalina si es que existe hipotensión. Podríamos agregar dosbutamina como ionotrópico frente a un shock cardiogénico y también tenemos que realizar un soporte ventilatorio mediante administración de oxígeno suplementario intubación y ventilación mecánica en caso de que se requiera. El segundo pilar es controlar la hemorragia y la coagulopatía inversa. Tenemos que administrar ácido tranexámico de manera precoz y activar el protocolo de transfusión masiva. La transfusión inmediata tiene que ser uno es a uno es a uno. En relación a que exista un tiempo de protombina prolongado un TTPA prolongado o un fibrinógeno menor a 100 tenemos que administrar plasma fresco congelado y crío precipitado con el objetivo de normalizar nuestro INR y llevar el fibrinógeno sobre 100. En caso de que tengamos plaquetas menor a 50.000 tenemos que administrar una o dos unidades de plaqueta por cada 100 kilos de peso corporal y considerar otros agentes para los casos refractarios a las medidas de tratamiento estándar de la coagulación intravascular diseminada. El tercer pilar es confirmar el diagnóstico presuntivo de la embolía de líquido amniótico. Como habíamos mencionado ante un paro que no tengamos clara la etiología tenemos que manejarlo como una embolía de líquido amniótico pero durante el manejo tenemos que ir descartando otras posibles causas de un paro. Para ello tenemos que pedir una serie de exámenes dentro de los cuales se menciona un hemograma completo que incluya plaquetas, función renal, función hepática, los electrolitos plasmáticos incluyendo calcio, magnesio, fósforo, troponina, el péptido natriurético cerebral, tiempos de coagulación incluido el fibrinógeno, grupo RH, CUMS, gasometría arterial, radiografía de tórax y si es posible un ecocardio transtorácico. Por último el cuarto pilar es sacar al feto si está vivo o si el parto ayudará a la reanimación cardiopulmonar. En la gran mayoría de los casos se considera el parto para embarazos mayores a 20 semanas de gestación o un tamaño uterino en o por encima del ombligo para aliviar la compresión a ortocaba y facilitar el retorno de la circulación espontánea independientemente del estado fetal es decir si esté vivo o fallecido se tiene que considerar el parto por cesárea si es que la circulación espontánea no ha regresado dentro de los 4 minutos posteriores al colapso desde el punto de vista cardiorrespiratorio materno y tenemos que lograr el parto fetal antes de completarse los 5 minutos que esto corresponde a la famosa regla de los 5 minutos en relación al parto vaginal quirúrgico perimortem con forceps o con ventosa este podría ser apropiado si es que se puede lograr dentro del mismo periodo de tiempo en el que estamos considerando realizar una cesárea y por último tenemos que manejar el sangrado uterino postparto con los métodos estándares es decir los fármacos uterotónicos utilizar algún taponamiento con balón de vacri y las suturas hemostáticas en última instancia una vez que nosotros a nuestra paciente reanimamos y logramos revertir el paro cardiorrespiratorio tenemos que tener algunos cuidados en relación a la paciente esta paciente tiene que quedar hospitalizada en una unidad coronaria o bien en una unidad de cuidados intensivos mantener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio evitar una hiperoxia es decir no tener una saturación mayor a 93% ya que esto aumenta la liberación de radicales libres y al final lo único que hacemos es empeorar el cuadro de nuestra paciente mantener una hipotermia controlada es decir una temperatura que fluctúa entre los 32 y los 36 grados celsius mantener a la paciente en eulicemia 340 y 180 miligramos por decilitro y el manejo sintomático de los concomitantes que pudiese cursar nuestra paciente el pronóstico finalmente de este cuadro es de alta mortalidad de un 10 a un 70% un 20% en promedio en algunas partes se describe hasta un 90% como digo esto depende mucho de lo rápido que diagnostiquemos y que tratemos el cuadro es la causa de aproximadamente el 10% de todas las muertes maternas en los países desarrollados en relación al anteparto la mortalidad perinatal es de un 20 a un 60% solamente el 50% de las pacientes quedan sin secuelas neurológicas estas secuelas secundarias a la hipoxia condicionada por el paro cardiorrespiratorio que sufren y no existe recurrencia reportada en la literatura estas son las referencias bibliográficas en las que me basé para hacer mi presentación y agradeciendo su atención y espero que les haya gustado me despido muchas gracias gracias